En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Señor En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Dios Amanezco en la montaña Me levanto con el sol naciente Miro a las cumbres blancas Que se levantan en el horizonte En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Señor En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Dios Camino por la montaña Un viento suave sol Las flores abren su belleza Las aves del cielo cantar En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Señor En la mañana alzó mi voz Y alabo, alabo al Dios En la mañana alzó mi voz En la mañana alzó mi voz Por esa cruz Por esa cruz